Música Héroe Hunter, el último que me faltaba Ojo completo blanco Me fliparía yo creo Es que os lo juro En cierta manera Sé que Hunter en cierta manera Para el juego está diseñado para ser una mujer Por el sentido de luchar contra la madre Y que los La gente pues que no le gusta Tirar de que un hombre pegue a una mujer Por lo tanto tiene más sentido que una mujer Se peguen entre ellas, no dos mujeres Y encima De brujas Que antes estaba Scarlett Weiss, mujeres Blablabla Pues tira mucho ese rollo Y encima un poco también como romper el estereotipo De que en la edad media La mujer no luchaba Y ese rollo Una especie de hacer de Juana de Arco Podríamos decir Pues le veo todo el sentido de eso Pero es que en cierta manera A mi me encanta Hacerlo más con el hombre De Hunter Más que nada Porque luego encima El traje parece un ninja Y ya es que encima Si le meten los ojos blancos O me dices Oye puedes hacerle los ojos blancos Me recuerda tanto a Scorpion Y encima ahí Que es como de medio demonio Ese rollo tal O sea Es tan Scorpion el personaje No sé si se han basado en él Pero Encima para colmo El meme de todos Está que últimamente Mortal Kombat Se está basando tanto en Marvel Es que bueno Es más Marvel que otra cosa Últimamente Mortal Kombat Sorprendentemente ¿No? Vale Ya te lo vas a abrir Y por aquí no hay nada A ver Es que estoy buscando ahí Bien los recursos Pero no encuentro nada Lo que me da risa Es que luego el personaje Se baja Puniebla del siglo A ver Sobre todo es más Que quiero buscar Todo por si acaso Para que no Ah espérate Este A ver No Espera de verdad Será que No Padre de la sierpe Sonríe Bueno Para hacerlo Por primera vez Que mierda Nos gastamos un esto Toma 18 créditos Y es verdad Aquí hay más Es que lo ves Hay cosas ahí Que se nos ha pasado Porque yo estaba buscando Hoy Set está de buen humor Y aquí Y aquí otro poder Que una Atom Lo respeta todo O sea una mezcla De poderes Chica de la flu O sea una mezcla No hay más La raza Como En serio No hay más No sé A ver Si lo de la raza Tal Pero no sé Una página de diario O algo No sé Se me hace un poco raro Set no debe de estar Escuchando hoy Como mola Cuando un personaje De levita Mantiene el sonido Oís eso Es el sonido Nadie lo que me da risa Como lo de Albert Ya Escucháis eso Es el silencio Joder Albert Joder Tenías Una Un solo deber Y hicisteis el ridículo Bueno No la verdad Todos los políticos Hacen el ridículo Al menos en democracia No por nada Soy antidemócrata Porque para hacer el ridículo Mejor Que no esté Pero eso es mi opinión Por supuesto Tan respetable Como la de otros O eso dicen Aunque luego Ya sabemos Como funciona De repente La democracia Diario de adivina Pan y vin A ver Hay un libro ahí Pero no Es lo que tiene El explorar Lo de los huesos Ya hicimos Todas las semanas No recuerdo Bueno Creo que Ya he explorado Más que le sobran A ver Si hay suerte Creo que las mías Son todas comestibles Qué nervios A ver Quiero esencia De Puff Pero Y pasarlas No se te da De maravilla Has actuado De forma Experta Hunter No esperaba Menos De alguien Tan hábil A ver Es que quiero Todo lo posible Para Para mejorar ¿No? Al lío A ver No todo el mundo Quiere mis consejos Pero se los daré Igualmente Te conviene Realmente Qué ganas De usar eso En la batalla Los deslizados Y no tengo El combate Y lo ves No hay suerte Sí Pero igualmente Hay que buscar A ver Cómo tratan De controlarme Ahora Y mi personaje También puede Pero no sé Venga Sí El espíritu de guerra Lo tenía Equipado O no Si no Me lo mira Ahora bien Vale Ahora me están llamando Pero No No se escucha Tengo curiosa Por ver Vale Nada Paso 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 Prefiero Estar aquí Tranquilo Ahora mismo Vale Vamos a ver Héroes A ver A ver Tengo muchos De gratis ¿No? Lo ves Gratis Todas las cartas Son críticas Al robarla Durante dos turnos Gratis Hasta ahora La resistencia Está bueno Llama sagrada Esta llave sagrada Es bueno Tormenta de espada El de paciencia Admito que No lo estoy usando Últimamente Mucho Y eso Que tampoco Es malo Pero Normalmente Suele tocarme Muy Esto Y luego Al final Pues Está ahí Como más De adorno Así que Creo que Voy a editar El mazo Con esto Voy a quitar El de paciencia Y voy a meter Lo de que se doble El heroísmo Aunque me doy cuenta Ahora Estallos sagrados Hombre Convendría Mejorarlo Ahora que lo veo A ver Que necesitamos Para estallos sagrados Perdemos el tiempo Hunter Perdemos el tiempo Hunter 125 Tenemos un montón De trucos Para perros Más Aquí no hay excusas Mira Mejora la salud El daño sigue igual Pero aumenta El área de efecto Eso hubiera sido Fantástico La verdad es que Hunter le veo Para ir súper rápido En modo Ninjak Ay bueno Es verdad Bueno Ya lo mejoraremos Más adelante Si no Lo que sí Quiero mejorar A mi personaje Le quiero meter Un personalizar Aunque sale aquí Que hay más ropa Tirantes azul Camiseta deportiva negra Y alguna más La han metido Jersey Nada más típico Suede Empire State Camiseta No me jodas Adios Que meme ese Imaginete Tenía razón Y es que es eso El que me va a dar risa Va a ser Deadpool Los trajes Si es que tiene Alguna adicional Personalizar La había metido De una pieza Y el este Que tiene ahora mismo El equipado La había metido El deportivo Predeterminado Que tiene más Estos Hermana Green Que este Tengo curiosidad A ver Este tengo curiosidad Por los A la caza Apagón Bar musical Limpio Bueno El traje Así como Un huevo Pero Chicle Caral al diente Este me recuerda Un poco al de Bruja Escarlata Turno de noche Es que lo de turno de noche Te da Pero me gusta Más el brujo De la sombra Con el atuendo Normal está chulo Pero en rojo También está bien Es que este lo es Es puro negro Pero con el morado Le da ese detalle Que yo pienso Que estaría ahí Bué Pero nada Vamos a dejarla así Ahora si le voy a meter Caña a eso Me va a dar Rareza legendaria Ahora mi personaje Y Venom Más que nada Venom me está flipando Aunque un Deadpool También estaría bien Pero nada Mejor así Que hace esta peña Que cosa más turbia Ahí está Dejo de verlo Por Por el Gmail A ver si carga bien Y listo Y listo Tengo conocido. Vale, o sea, hay que matarlo rápido. Hemos visto lo que hacen esas cargas dimensionales, no podemos permitir que hidran las detone aquí. Aquí me vendría estupendo a no verlo, por el tema de lo del bloqueo. Quizás debería sentirme halagado. Hay que centrarse en destruir las cargas. Hydra tiene suficientes efectivos para superarnos tarde o temprano. Podemos con eso. ¿Todo listo? Te damos las gracias. A ver. Todos tienen. Vamos. 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 Elegimos a ti. Vamos. 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 A Notreg bout Barriga Los demonios será tu fin. Excerta la estrategia. Mis hermanas y yo pronto seremos recoveredos. Compensadas No, no se rechazarán ¡No se rechazarán! ¡No! ¡Una puta de saludo! ¡No se rechazarán! ¡No se rechazarán! ¡No se rechazarán! ¡Ehm! ¡Somos demasiado buenos para ellos! Por favor, ya pula. Por favor, que se me da. ¡Suscríbete! 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 Esto es lo mejor que pueda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Tu destino está escrito. Tienes suerte de que no se nos permita matarte. Hay cosas peores que la muerte y puedo hacer que las descubras. Una carga menos, pero aún nos queda trabajo por hacer. Ah, pero está vinculado. Muy efectivo. No recuerdo a los seguidores descerebrados. Acabas de entrar en nuestra lista negra. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Aún no han perdido el interés. ¿Concentráis vuestras fuerzas? No recuerdo. 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 Gracias por ver el video.